Embajador de Israel envió contundente mensaje al presidente Petro en entrevista con Semana. Esperamos que condene fuerte el ataque terrorista. El diplomático Gary Dagan habló en exclusiva con Semana. Sin aviso, los dirigentes extremistas de Hamas en Gaza atacaron a Israel por aire, tierra y mar este sábado 7 de octubre. Millones de israelíes en el sur del país despertaron con el estruendo los cohetes entrantes y el inevitable ruido sordo del impacto. Las sirenas antiaéreas sonaron hasta el norte, incluida Tel Aviv. La comunidad internacional tiene los ojos puestos en el Medio Oriente a raíz de este brutal ataque que dejó más de 200 civiles muertos y más de 1.000 heridos. En medio de este conflicto, el embajador de Israel en Colombia, Gary Dagan, le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. Ha estallado de nuevo la guerra entre Israel y la Gaza Palestina. En mi discurso, Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra, muy diferente la ocupación israelí de Palestina, dijo Petro en su cuenta de X. En diálogo con Semana, Dagan pidió al gobierno colombiano elevar su voz de forma contundente en contra del terrorismo. Es muy difícil encontrar el denominador común entre estos dos casos. Esperamos que un país amigo de Israel condene fuerte y claro el ataque terrorista contra civiles inocentes en el Estado de Israel, expresó el embajador de Israel sobre la comparación que hizo el presidente Petro. El diplomático además recordó el conflicto armado que ha golpeado a Colombia durante décadas. No hay país como Colombia que haya sufrido tanto el terrorismo. ¿Qué pueda entender esto? Un ataque terrorista, secuestro, o sea, todos los ingredientes que el pueblo colombiano lamentablemente ha sufrido durante años, agregó. Nosotros creemos mucho en el potencial de las relaciones que tenemos con Colombia. El gobierno actual tiene una agenda política y social muy ambiciosa y creo que muchos de los objetivos políticos y sociales de Israel tiene un valor muy significativo cuando hablamos de agricultura, el manejo del agua, medio ambiente, ciberseguridad, salud pública, salud. Mencionó Agan sobre la cooperación entre Israel y Colombia.